Hello bandita, estamos en antes del tatuaje con mi bandita Aquí tenemos a Eric Murillo de Barber Arriba los bandos locos, hacen pro Fernando Tatu Y aquí tenemos a mi compadrazo David Pro Barber De Rincuando el Raco, papá Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué te has hecho acá, papá? A ver, cuéntanos, presímenos un poquito de... Ah, mira, mira Chécale aquí ¿Qué otro, güey? Fue de apenas y este fue un retoque Extraordinario, eh Extraordinario Ya te la you know, ya te la you know Te voy a enseñar a Eric Murillo Barber Shock Les presento a Eric Murillo Presúmenos los tatuajes que te has hecho aquí, compadre Las tres rosas Tú habla, güey Bueno, dice que se hizo unas rosas Y bueno, se fue a las luchas ayer Bueno, estamos en un pre Antes de empezar el rayoncito del pecho Según nosotros Seremos califadro Y no hay ganas Seremos califadro Gracias por ver el video.